qué tal regresamos aquí a dejez tv porque dejez tv tv aprendiendo y pues bueno estamos lo prometí deuda les había comentado que estábamos con nuestros amigos del fondo de cultura económica y estamos con ellos listos para empezar este programa vamos a hablar de dos cosas particularmente vamos a hablar de el marco del concurso leamos la ciencia para todos y por supuesto de un libro que les había prometido las cuevas y sus habitantes así que pues bueno va a estar muy interesante porque le digo al doctor senón el escritor del libro le digo es que muchas veces nos imaginamos pedro pica piedra ahí en las cavernas así que todo eso lo vamos a ver déjenme darle la bienvenida a nuestros invitados cómo está horacio alcalá bienvenido del fondo de cultura económica hola qué tal mucho gusto nuevamente aquí con ustedes es un placer que nos abran este espacio y bueno agradeciéndole también al doctor senón cano este su visita y su tiempo que nos va a dar esta mañana con la experiencia de su libro las cuevas habitantes senón cano bienvenido doctor cómo está muy bien muchas gracias yo gracias por la invitación y bueno ojalá esta práctica sirva para motivar a los estudiantes a leer algún libro de la colección no aparte bueno todo lo que nos están mostrando es muy interesante y las pues no recetas los tips que nos va a dar para leer la ciencia para todos sí sí claro ahora sí bueno primero vamos a comenzar con usted en el marco del concurso leamos la ciencia para todos qué es esto así miren este les presento la convocatoria es nuestra nueva imagen del concurso y bueno se lanzó el concurso el 19 de septiembre y cierra en mayo del 2014 tenemos nuestra página de internet que es triple w punto la ciencia para todos punto mx en ella podrán entrar a hacer su registro y bueno este podrán ojear el catálogo donde tenemos 235 títulos en el cual van a poder ver qué qué tema les interesa van a poder hacer su registro y posteriormente de acuerdo a su edad se les pide un resumen de 12 a 15 años se les pide un resumen sobre el libro donde podrán ver los requisitos dentro de la convocatoria se les piden pues bueno algunas cuartillas que tienen que llenar y podrán ser asesorados por él por su profesor este también encontramos con facebook en esta parte podrán entrar a visitarlo y ver todo lo que tenemos en actividad podrán hacer bueno alguna duda comentarios que nos puedan dar que son de mucha utilidad para nosotros los premios bueno se premian primeros segundos y terceros lugares se les da un premio económico al primer lugar de seis mil pesos al segundo de cinco mil y al tercero de cuatro mil acompañados de un lote de libros y un diploma parte del premio de los primeros lugares se son acreedores a una semana de ciencia y tecnología de actividades culturales en la ciudad de méxico donde todos los primeros lugares se les hospeda en un lugar del sur donde se les hace actividades que van a visitar museos van a visitar este obras de teatro laboratorios de investigadores se les invita a los autores a cenar el doctor se nunca no ha tenido la favor de hacernos de acompañarnos donde los estudiantes platican con ellos se dan cuenta que los científicos pues no es gente inalcanzable que son igual que nosotros y parte de esa semana lo importante es de que ellos conviven con los científicos a partir de ahí después de esa semana pues hay muchos que llegaron pensando estudiando en contabilidad derecho y terminan estudiando biología física química matemáticas esa semana los marca mucho este en su vida académica o su perfil profesional en el cual quieren estudiar y bueno este pues yo los invitaría a que participen que entren a la página la visiten hay fotos hay historia hay gráficas y también hay un apartado donde podrán ellos todas las dudas que tengan no las pueden mandar y con gusto este pues las respondemos entonces está la idea la la invitación abierta todo esto es muy interesante doctor porque es una semana no común es una semana que no ni la imaginábamos a veces es una semana mágica podríamos decir no para los ganadores exclusivamente sí porque el concurso está abierto a nivel mundial el único requisito es que escriban en español oiga y bueno y van a venir los es el concurso a nivel mundial y van a venir también por ejemplo no sé que el ganador haya sido de alemania se me ocurre no va a venir este tiene que ser aquí en asisten a la ciudad de méxico en este última edición la 12 edición hubo ganadores de cuba cuatro ganadores y estuvieron toda la semana con nosotros y es muy padre porque conviven los mexicanos con extranjeros e incluso el un chico que sea de puebla que conviva con una persona de tijuana son costumbres diferentes cultura diferente y conviven durante aprenden nuevas cosas nuevas costumbres totalmente totalmente doctor senón a usted que le han dicho con con esta semana pues que están muy emocionados yo creo en la labor noble del fondo de cultura económica porque como bien lo decía oración los estudiantes los chicos que ya salen ganando a leer un libro conocen a los científicos de carne y hueso se dan cuenta que somos personas que dormimos vemos tele vamos al cine este nos angustia la vida cotidiana pero que tenemos un plus y es ese manejo de la ciencia que como decía Carl Sagan es lo mejor que tenemos dedicarse a la ciencia chicos es una buena manera de ganarse la vida en una sociedad del siglo 21 en que los adelantos que vemos a nuestros alrededor pues dependen del conocimiento científico todas las buenas cosas que nosotros vivimos se lo debemos a este conocimiento que tenemos de la naturaleza entonces eventos como estos motivan a jóvenes como ustedes a dedicarse a la ciencia como una labor de vida que yo les puedo decir yo no me arrepiento para nada no aparte con este libro que nos trajo a mostrar el de las cuevas y sus habitantes desean de haber llevado mucho mucha muchas experiencias muy lindas muchas gratificaciones claro claro y bueno pues vamos a empezar con con usted continuar con usted maestro senón ¿por qué estudiar las cuevas? pues las cuevas son parte de la naturaleza y aparte es una parte de la naturaleza que no está fácilmente a nuestro alcance entender ecosistemas de este tipo nos hace entender el universo en que vivimos dónde estamos por ejemplo ¿qué pasaría si no conociéramos las cuevas desde el punto de vista científico? pues tal vez estaríamos como el hombre primitivo o es una casa simple o es la puerta del inframundo o del infierno mucha gente que no conoce bien las cuevas muchas personas llegan a tener miedo ante una oquedad que se abre al mundo subterráneo cuando yo puedo asegurar que es una puerta a un mundo extraño fascinante y en la medida en que lo conocemos desmistificamos el valor que tiene o sea la parte mala o la parte de ignorancia para llenarlo de conocimiento cómo saber que no es una puerta al inframundo pues realmente es ahí el reto entrar conocer describir entender qué quiénes viven ahí qué hacen cómo se forman entonces las cuevas es una puerta como me ocurrió a mí a la ciencia yo soy biólogo este hago zoología y hago ecología de insectos pero las cuevas es un buen pretexto para hacer estudios arqueológicos estudios paleontológicos y aunque no me creas estudios astronómicos porque cuevas especiales como las cuevas mocosas donde hay bacterias primitivas se piensa que es el tipo de bacterias que pueden estar en el planeta Marte estudiar las cuevas es un pretexto para estudiar geología vulcanismo estudiar el pasado de los seres vivos y lo que es muy importante el pasado de nuestra propia especie los los restos más importantes del pasado humano se hallan en cuevas y saben qué porque es algo simple las cuevas están lejos de la mano humana de nuestra huella de modo que ahí se conservan los vestigios de culturas antiguas ya sea de nuestro pasado remoto cuando el Homo Sapiens no era Homo Sapiens o bien de las culturas antiguas las culturas olmecas los egipcios todas las grandes culturas la China han utilizado las cuevas para dejar ahí vestigios de su vida imagínense es el panorama que les trae al entrar ver y encontrar vestigios arqueológicos o un fósil o un animal extraño que no vive en el exterior pues es motivante nos motiva a hacernos muchas preguntas Doctor, bueno ¿qué diferencia existe entre el ecosistema de las cuevas y el de otros medios ambientes? pues como ya te decía las cuevas es un medio distinto nada a lo que conocemos por supuesto es fascinante ver un arrecife de coral o una selva o muchos de nuestros amigos viven cerca de las zonas secas de la república o en bosques de pino imagínense un poco un lugar en donde no hay luz donde todo se detecta a tientas por olores por sensaciones por tacto es un mundo distinto no hay no hay organismos fotosintéticos de modo que los ecosistemas como los conocemos que están cerca del sol pues es distinto es una nueva manera de vivir porque han evolucionado mecanismos para detectar su entorno y lo que imagines también un ambiente en el que no se detecta si es de día o de noche o si es primavera o es verano los organismos que viven ahí tienen fisiologías distintas mecanismos de detectar el ambiente distinto es lo que hace fascinante un ambiente como estos para que se sientan un poco traten de estar en el salón apaguen todo cierren todas las cortinas y traten de de moverse en plena oscuridad bueno son cosas muy distintas que el cuerpo bueno los humanos tenemos no podríamos estar todo el tiempo oscuras ni todo el tiempo con la luz del sol entonces hay otros organismos que si necesitan esa esa protección como es por ejemplo el caso de los murciélagos el mito de los murciélagos no de los vampiros ojo porque luego dicen ay es que son los vampiros los que van a chupar la sangre no este de los de los murciélagos porque tienen mucha importancia en los en el hábitat de las cuevas claro como ya les decía las cuevas no tienen mecanismos para mantener plantas en su interior porque no dan los rayos solares y las plantas son la base de las pirámides alimentarias que les da de comer a los organismos que están ahí y uno de los mecanismos es precisamente la presencia de murciélagos animales que salen de las cuevas en la noche se alimentan afuera y regresan a las cuevas donde mueren o defecan y eso es precisamente el alimento que es la base de las cadenas alimentarias de las cuevas pero aparte los murciélagos cumplen a mi modo de ver tres funciones esenciales uno es la polinización deben saber nuestros jóvenes estudiantes que sin polinizadores el 70% de los alimentos que tenemos en la mesa no existiría el 70% de los alimentos de los que se sostiene la sociedad humana depende de un polinizador porque si no pasa el polen de una planta a otra no hay semillas y si no hay semillas no hay nuevas generaciones de plantas es un servicio esencial el otro es la dispersión de semillas los murciélagos comen frutos vuelan de un lado a otro y esos frutos los van defecando en distintas zonas ya sea de selva o de zona seca donde van dispersando las semillas de las plantas y uno tercero muy importante el control de plagas muchas especies de murciélagos son insectívoras sin la presencia de los murciélagos estaríamos llenos de insectos por doquier entonces uno de los servicios que mantiene es controlar plagas y lo mejor completamente gratis sin que el campesino esté metiendo insecticidas a los campos de cultivo por decirles algo ah aparte su guano es uno de los mejores fertilizantes entonces las cuevas el guano es el excremento del murciélago se utiliza para fertilizar tierras de cultivo aquí no se sabían esa no no lo sabemos imagínense todo lo que hacen en estos estos animales no sí claro que son importantes oiga doctor cuál ha sido su experiencia más sorprendente así desde cómo fue es más cuéntenos mejor cómo fue cuando visité una cueva ya como investigador porque como usted decía al principio no son puertas al inframundo no son puertas al infierno ni a otra dimensión ni de ninguna especie pero cómo fue cuando estuvo por primera vez en una cueva qué fue lo que dijo la miró cuál fue su experiencia doctor ok mi primera experiencia desde el punto de vista académico al entrar a una cueva fue en una cueva de Tuxtepec Oaxaca es una cueva más o menos virgen enclavada en el fondo de la selva llevé a mis estudiantes y yo sabía que era una cueva habitada por murciélagos algo que deben saber es que uno de los cuidados es que a veces en el excremento de los murciélagos que denominamos guano crece un hongo muy peligroso que es histoplasma capsulato cuando las poblaciones de murciélagos son elevadas en una cueva es muy importante entrar protegido con un cubrebocas de carbón activado para evitar que las esporas las podamos aspirar entonces todos mis estudiantes utilizaron ese cubrebocas especial entonces parecía como si estuvieras buceando vas entrando a la cueva entramos con lámparas entramos con cascos y parecía que entramos a otro mundo imagínate que vas entrando y la luz se hace más tenue lo único que tenemos es las lámparas entonces ves el río corriendo a tu lado y pequeños charcos que va saltando y en cada charco acosiles que son pequeños langostinos con pincitas estilo cangrejo los recuerdan en pequeño tamaño y lo sorprendente ver volar los murciélagos en el techo de la de la cueva y ver algunos murciélagos colgados del techo mirándote como diciendo ¿y tú qué haces aquí? de hecho ahí tomé mis primeras fotos de murciélagos imagínate eso entonces tenía la sensación de entrar a un lugar como si estuviera buceando porque lo que hay es tu respiración porque tienes el cubrebocas este que hace como que vas entrando sintiendo tu respiración ya saben ah ah entonces como si me imagino que es como la experiencia del buceador cuando entra por primera vez al mar eso es una de las que te platico la otra anécdota que te puedo contar es una cueva de este que está junto a las lagunas las lagunas azules en Chiapas son cuevas vírgenes y un guía nos llevó para conocerlas y uno puede decir no pues las cuevas solo nos dan este un paisaje especial pero también nos dan música hay cascadas petrificadas porque son cuevas calcáreas en donde si tú las tocas suenan como una marimba y es como si las las cascadas congeladas tuvieran música muchos pobladores saben que esas concreciones son huecas y cuando las tocas suenan como la música de una marimba qué belleza entonces las cuevas no solamente son paisaje visual sino también son paisaje auditivo experiencias auditivas nuevas que es algo que nadie ha escrito ni siquiera en el libro se me ocurrió ponerlo en su momento pero es que es algo que quiero compartir con los jóvenes qué bello oiga y esto también parte de lo que nos está contando lo describe en el capítulo 9 en la enfermedad de las cavernas la histoplasmosis si ustedes quieren ver una cueva no nada más es entrar por entrar por todo esto que nos está platicando doctor hay que tener conocimiento previo el lugar porque tampoco es lo mismo la cueva de Oaxaca que fue la primer cueva cuando entró ya académicamente que la cueva de Chiapas no es lo mismo entonces esto nos platica nos lo puede decir del capítulo 9 este te refieres a que les platique qué necesitan para entrar bueno lo primero que les puedo decir a los jóvenes es que no pierdan oportunidad de entrar a nuestras cuevas turísticas es decir entran hay pasadizos hay iluminación artificial es parte de nuestra riqueza natural de la riqueza natural del planeta y esas digamos ya están preparadas ya digamos que sí están seguras este hay pasadizos con barandales pueden entrar incluso personas en silla de ruedas y creo que esa experiencia no la deben perder al menos para ver concreciones ahora si lo hacen desde el punto de vista amateur en cuevas no turísticas es ahí donde no pueden entrar si no están preparados es deben saber pues que en las cuevas se requiere primero llevar fuentes de iluminación un casco porque a veces los techos son muy bajos y los golpes en la cabeza son frecuentes entonces es muy importante proteger la cabeza llevar ropa resistente porque las paredes y los pasadizos no tienen forma no hay modo es el tipo de topografía más agreste que se puedan imaginar a veces hay que arrastrarse para meterse por agujeritos muy estrechos entonces ahí no vale la etiqueta hay que ir rincado arrastrando pecho tierra entonces nos vamos a ensuciar debemos llevar calzado resistente es ir dispuestos a la aventura pero aparte la topografía es irregular de modo que puede haber caídas tiros de caídas de 100 150 metros entonces se requiere llevar cuerdas y equipo que utiliza los montañistas para subir los espeleólogos los utilizan para bajar y luego para subir si queremos salir de él entonces debe estar uno preparado física y mentalmente por supuesto si uno tiene fobia a la oscuridad no es lo suyo entrar a cuevas este sin embargo es muy importante la experiencia porque es una en la medida que conocemos nuestro mundo lo aprendemos a apreciar y a conservar mejor y las cuevas nos ofrecen muchos fenómenos fascinantes y que no deben ser descritos no deben ser vistos en internet jóvenes salgan convencen a sus papás y vayan a la cueva más cercana en sus localidades debe haber una muy cerca o hagan un plan de vida para entrar a una las grutas de Cacahuamilpa las de San Cristóbal de las Casas están preparadas para que puedan entrar de manera turística lo deben creo que es una obligación como mexicano conocer nuestras cuevas turísticas claro indiscutiblemente entonces bueno ahorita vamos a también le quiero preguntar acerca de la clasificación de las cuevas porque hay cuevas que usted nos describe que son las micro cuevas de menos de un centímetro claro pero hay quien va a entrar doctor los las cucarachas los pescaditos de plata este hay algunas bacterias algunos sacan eso lo vemos como hay estar el hoyito en la tierra si está mal llamado hoyito entonces si si son micro cuevas una cueva si de hecho las cuevas pueden ser se le llaman macro cuevas a las que ya podemos entrar pero hay unas muy pequeñitas que están bajo nuestros pies y que tienen exactamente el mismo tipo de organismos que las grandes cuevas el mundo subterráneo no es solamente donde nosotros podemos entrar es la intincada red de galerías que pueden estar debajo de nuestra casa o debajo de nuestro jardín este es un un ecosistema que es más frecuente del que nosotros podemos imaginarnos y eso solamente fijaste con la clasificación del tamaño las micro cuevas las meso cuevas y las macro cuevas que es de acuerdo al tamaño de sus galerías pero también hay cuevas que tienen origen volcánico que son tubos lávicos que es donde pasó la lava hay cuevas que se forman por disolución que son las grutas que tienen estalactitas estalagmitas o cascadas como te decía petrificadas que las forma el agua al irse diluyendo al ir diluyendo rocas las grutas son un tipo de cuevas muy hermoso y hay otras cuevas que son por erosión donde pegan las olas donde pega el viento se van socavando los cerros y van formándose cuevas de poca profundidad por contar todas ya no les cuento de las cuevas inundadas o las que comunican los continentes con el mar o las cuevas de hielo que están dentro de los glaciares en los polos o en las altas montañas hay una gran diversidad claro y eso bueno es inmensa la clasificación pero déjeme tantito doctor porque vamos a escuchar los comentarios del chat de nuestros amigos que nos están viendo cómo no sí bueno la comunidad de escuelas secundarias técnicas está fascinada con la plática del doctor Zenón aquí también en de GSTV ya nos queremos ir con él a la próxima expedición obviamente nos falta entrenamiento ¿verdad? qué tal si nos caemos por ahí en un microllito y nos perdemos bueno la escuela secundaria técnica 56 está muy activa en el chat dice que qué información tan interesante y bueno están preguntando qué tan recomendable es entrar a cuevas que no son turísticas en cuestión de cuidar cuidarlas porque generalmente los turistas no sabemos cómo comportarnos ahí adentro rayamos cortamos pedacitos de recuerdo ensuciamos dejamos basura entonces están haciendo este comentario importante no pues excelente pregunta mi recomendación es como ciudadano como estudiante es aprovechar las cuevas turísticas porque para eso no es parte de la riqueza la nueva filosofía de la biología es que hay que utilizar nuestros ecosistemas para algún fin en este caso las cuevas turísticas es para ese fin para entender estar cerca de ellos no es recomendable entrar a cuevas que no tienen este fin si no tenemos un objetivo claro que es el de la investigación puede ser el del deporte extremo siempre y cuando sigamos un código de ética que como ya decía la compañera es muy importante no llevarnos concreciones tratar de perturbar lo menos posible a mi me horroriza ejemplos como el de una cueva en Yucatán que era una serie de concreciones calcarias de color blanco donde parecía una pista de hielo y una columna imagínense una columna delgadita que se denomina el mecate porque comunicaba el techo con el piso y tenía unos un centímetro de diámetro el mecate imagínense esa concreción tan hermosa después de que se abrió el turismo la pista de hielo desapareció se llenó de lodo y el mecate fue destruido por algún turista descuidado que lo rompió y lo rompió para siempre muchas cuevas deben estar alejadas al turismo se deben apreciar sin hacer el menor daño posible debemos ser muy responsables con la naturaleza no solo con las cuevas sino a donde visitemos piedra que movemos piedra que dejamos no extraer plantas no extraer animales cada animal que extraemos cada costal de tierra que sacamos o cada pedacito de tronco que sacamos del bosque tiene un efecto sobre el ecosistema que visitamos debemos ser ahora ciudadanos responsables con los ecosistemas naturales incluyendo las cuevas no pues es muy interesante y bueno también estamos entonces entendiendo que conocemos varias cuevas por ejemplo en Chiapas sabemos de la existencia de varios lugares que no han sido abiertos a zona turística pero es importante lo que nos está diciendo el por qué no deben ser abiertos a zona turística si efectivamente este imaginemos que alguien entra a nuestra casa usa nuestro baño cocina en nuestra cocina y se duelen en nuestras camas que pasa si nosotros entramos a una cueva o a un ecosistema conservado simplemente somos vecinos invasores debemos entrar como hacían los antiguos pidiendo permiso es decir si vamos a entrar es respetando a los habitantes de cada uno de estos ecosistemas debemos ser responsables con la naturaleza que nos rodea de por si la destrucción de hábitats ha reducido los ambientes favorables para la fauna silvestre nosotros debemos de respetar la naturaleza en ese sentido no saquemos los insectos que nos llaman la atención no saquemos a las aves que nos gustan para tenerlas enjauladas los organismos están allí para vivir y evolucionar en la naturaleza en los ecosistemas naturales que interesante doctor oiga y regresando a la clasificación de las cuevas microcuevas microcuevas en fin también hay dos tipos de cuevas las habitables y las no habitables en el hielo las que no se pueden en los lugares muy fríos que no podemos bueno habitarlas pero sin embargo actualmente hay personas viviendo en cuevas ah claro como les decía imagínense jóvenes que hay un ambiente protegido del medio externo eso que significa que animales y seres humanos los vamos a utilizar como casas el hombre primitivo Pedro Picapiedra utilizaba cuevas para vivir de modo que ahí dejamos protegidos los utensilios que utilizamos y este pues los restos porque ahí morían moría el hombre primitivo del mismo modo animales antiguos se acumulan en las cuevas y es ahí como un yacimiento de fósiles las cuevas son un medio tan lindo porque en el invierno hace calor allá abajo y durante el invierno está calientito perdón en el invierno está calientito las cuevas y en el verano están frescas las cuevas de modo que las personas valoran mucho las cuevas como lugares habitables hay residencias con todos los servicios dentro de las cuevas incluso hay hoteles en cuevas que pueden recibir visitantes con todos los servicios en Puerto Rico hay una discoteca en una cueva y ahorita sé que se alquila un set en Iztapalapa para filmar telenovelas en una cueva yo ahí se quedó con la boca abierta sí sí yo te digo para que no sea Puerto Rico si podemos ir a Iztapalapa vaya así que vean todas las maravillas de las cuevas es este ahí se me cayó es este el libro las cuevas y sus habitantes del antropólogo no soy biólogo del biólogo y doctor en ecología y no por presumido biólogo lo tengo este doctor Zenón Cano y otra cualidad que tiene el libro no tiene fotografías espérame no te me alejes Rick no te me alejes no te me alejes acá por ejemplo estas ilustraciones yo acá este son dibujos sí de Laura Padilla una ilustradora científica joven no son fotografías vean este libro vean qué bonitos dibujos tiene miren 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 ahí están algunos animales cavernícolas que han encontrado y no son fotografías así que pues bueno les recomiendo este libro las cuevas y esta esta cueva de dónde es doctor la portada de dónde es creo que es la cueva Chaltegostli en la Sierra Negra de Puebla y este libro también Horacio puede servir para hacer nuestro resumen del concurso leamos la ciencia para todos sí bueno es parte de la colección leamos la ciencia para todos como pueden ver después de esta charla tan enriquecedora sí tan sorprendente luego los jóvenes dicen el concurso leamos la ciencia para todos se les hace así como que ciencia muy aburrido o no les gusta entonces como podrán ver ahorita tan interesante charla que ojalá y se den la oportunidad de participar pueden leer este libro y hay algunos títulos más la mayoría de los libros son este de lenguaje fácil para el estudiante de qué edades están para entrar al concurso bueno no es cierto de edades ya dijimos que también los chicos de secundarios pueden entrar de 12 a 25 años de 12 a 25 años pero también hay unas una categoría para maestros bueno para la gente más grande bueno el concurso es de 12 a 25 años y de profesores de nivel medio superior frente a un grupo que pueden participar con un ensayo o un manual didáctico fíjense todo esto y está la convocatoria se cierra el mayo del 2014 30 de mayo del 2014 y ya nos platicó Horacio de todas las maravillas toda la semana maravillosa toda la semana de la ciencia está denominada semana de la ciencia semana de actividades culturales semana de actividades culturales mandé ay y están en la página también por ejemplo están en face en twitter en todos lados en facebook y tenemos página de concurso que es www.lacienciaparatodos.mx en facebook y facebook estamos como leamos la ciencia en facebook leamos la ciencia y la página es www.lacienciaparatodos.mx .mx y ahí van a encontrar todos todos los requisitos ay no no se vayan ya sé que se me acabó el tiempo no se vayan Susi Argueta que es la productora diles que no se vayan diles que no se vayan pero no les agradezco muchísimo el haber estado aquí esta charla gracias 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 maestro Horacio muchas gracias al contrario muchas más gracias por el espacio que nos brindan para promocionar este concurso y para tener pláticas tan enriquecedoras como estas no claro porque miren ahorita les aseguro que ya cualquiera que esté viendo esto va a decir ay si y si yo y si yo complemento esto por ejemplo yo quiero hacer un resumen del libro las cuevas y sus habitantes pero si lo complemento con algo de mi experiencia se podría hacer para el resumen este parte del resumen este bueno es de 12 a 15 años que es donde entran los de nivel secundario los chicos de secundario el primero es este resumen con un comentario del mismo libro y el segundo que es de 14 y 15 años es un resumen con la posible pregunta de algún problema que hayan encontrado en el libro que se planteen una pregunta fíjense o sea que más quieren está muy fácil entonces todo esto les agradezco de verdad mucho mucho que hayan estado aquí de que maestro Zenón gracias muchas gracias y pues bueno por hoy cerramos nuestras transmisiones ya no tenemos que tener la retransmisión exacto la retransmisión de ¿quieres un consejo? técnico claro así que no se despeguen de aquí de Dejes TV porque Dejes TV te voy aprendiendo hasta luego tiramos de aquí de Dejes TV y que plática tan interesante la verdad es que que no queremos dejar ir al doctor Zenón Cano